Congresistas de cambio radical piden al gobierno reconocer que la paz total fracasó. Dos congresistas de cambio radical dijeron que las cifras reveladas por Indepaz son la prueba de que la paz total no ha funcionado. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz reveló que durante el 2023 se registraron 94 masacres en Colombia que dejaron a 303 personas asesinadas. Esto despertó críticas de distintos sectores de la oposición como dos congresistas de cambio radical que pidieron al gobierno y Gustavo Petro reconocer que la paz total fracasó. El presidente de la Cámara, Julio César Treana, y el senador David Luna condenaron las cifras reveladoras por Indepaz y repararon que hayan aumentado los secuestros, extorsiones y asesinatos de líderes sociales en 2023. La culpa de estos para los congresistas son las negociaciones que adelanta el gobierno con los distintos grupos armados, al margen de la ley. Para el representante Treana, así como incrementaron los casos de secuestros, extorsiones y asesinatos de líderes sociales, el temor de la ciudadanía es constante y pidió al gobierno garantías para que la fuerza pública le devuelva a los colombianos el valor sagrado de la seguridad. Poder desplazarnos con tranquilidad, que la extorsión no siga siendo la pesadilla de todos los colombianos, de los humildes, de la clase media y sobre todo de los empresarios, advirtió Treana según los citan en Caracol Radio. Por su parte, el senador David Luna dijo que las cifras de Indepaz son alarmantes y aseguró que el gobierno debe aceptar su responsabilidad. Presidente Petro, la defensa de la vía no puede quedarse en las propuestas de campaña. El gobierno debe reconocer que su paz total fracasó. Hay que recordar que según los datos de Indepaz, los municipios en donde más masacres se registraron fueron Solead, Atlántico con 5, Bogotá con 4, Pucuta Norte, Santander con 3, Santa Marta Magdalena con 3, mientras que los departamentos con más registros fueron Valle del Cauca con 13 y 41 víctimas, seguido por Antioquia 12, Atlántico y Cauca 9. Mientras Medicina Legal reportó un aumento en los homicidios, la policía reiteró que se ha reducido. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre enero y noviembre de 2023, los homicidios en Colombia pasaron de 12.045 en 2022 a 12.682, 637 casos más, que representan un incremento del 5,29%. Este es el mayor aumento en los registros de asesinatos en el país desde 2018, cuando fue del orden del 5,54%, sin tener en cuenta los registros durante la pandemia del COVID-19. Entre enero y noviembre de 2023 se registraron en Colombia 12.682 asesinatos. De estos, 11.763 fueron hombres. 912 mujeres y 7 fueron catalogados como indeterminados. Por edades destaca que las cifras de asesinatos de jóvenes 2.413 entre los 25 y 29 años, 438 entre los 15, 17 y 39 entre los 0 y los 4 años. Por ciudades Bogotá, la que más homicidios resistió en el periodo reportado por Medicina Legal con 1.011 casos. Después están Cádiz con 954, Medellín con 345, Partagena con 387 y Baranquilla con 386. Las ciudades con los registros más bajos fueron Tunja 7 y Puerto Carreño 8. También se advierte que el homicidio fue la causa principal de muertes violentas entre enero y noviembre, seguido por los accidentes de tránsito con 7.607 casos. Después están las muertes accidentales con 3.398 registros y los suicidios que registran 2.868 casos. Cifras de suicidios son preocupantes. A tenor de los datos de Medicina Legal entre enero y noviembre de 2023 se registró un incremento de 10,99% en los suicidios en Colombia, comparado con el mismo periodo de 2022, cuando se registraron 2.584. El director de la policía dice que se han reducido los homicidios. El director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, dice tener otros datos e incluso señaló que hubo una reducción del 2% de los homicidios. En diálogo con Blu Radio, el acto oficial dijo que cruzarán los datos que tiene la institución con los de Medicina Legal para ver qué ajustes se deben hacer. Las cifras que llevamos nosotros en defensa son diferentes, inclusive hoy hay una reducción para nosotros del 1.2% de homicidios. Vamos a cruzar la información para mirar cuál es el ajuste que tenemos que hacer. El general también dijo que van a confrontar la medición de Medicina Legal porque las cifras que tenemos son, digamos, permítame decirlo con respecto con aquellos que han perdido la vida son alentadores. Nosotros tenemos acá una información clara, juiciosamente llevada, un sistema alimentado con absoluta responsabilidad, le dijo el director de la policía a Blu Radio. De acuerdo con información de cambio, en el Ministerio de Defensa tiene registro hasta el 30 de noviembre de 12.174 homicidios, es decir, 508 menos que van registrados por Medicina Legal. ¡Gracias!